Scala Dancers es un dance studio apasionadamente comprometido a convertir a las chiquis de la casa en destacadas bailarinas. Los Scala Dance Teachers hacen que cada clase sea una experiencia inspiradora y creativa, guiándolas por el maravilloso arte de la danza. Desde los primeros pasos hasta los niveles de competencia, las Scala Dancers entrenan en clases como Baby Ballet, Ballet, Jazz, Tap, Danza Contemporánea, Yoga, Teatro Musical, Flamenco y Acrodance. Inscríbete ahora y forma parte de la cultura Scala Dancers. Scala Dancers, International Dance Competitions Winners.